Aquí estamos de nuevo en Tejedores de la Palabra, recorriendo los caminos de Colombia de la mano de los bibliotecarios del país. Esta vez nos vamos a ir a Quimbaya, Quindío, en el eje cafetero, y vamos a hablar con Hernando Alberto Gómez, el bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Quimbaya. Hernando Alberto, bienvenido a Tejedores de la Palabra y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tatiana, muchísimas gracias a usted, a Fundalectura y a la Biblioteca Nacional por esta oportunidad. Bueno, Hernando, vamos a hablar desde el principio. Cuéntanos un poquito de Quimbaya y de tu relación tan estrecha y este amor tan grande que sientes por este municipio. Tú no naciste en Quimbaya, naciste en Armenia. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia y cómo llegaste a Quimbaya. Sí, Tatiana. Tengo 48 años. Nací el 12 de noviembre de 1973 en Armenia. Mi papá y mi mamá vivían allá. Mi papá oriundo de Armenia y mi mamá de acá, de la zona de Quimbaya y la zona rural de Quimbaya y Alcalá. Ellos, por sus profesiones, mi papá comerciante y mi mamá psicopedagoga, trabajaron mucho tiempo en Armenia. Y cuando yo ya tenía 5 años, se vinieron a vivir a Quimbaya, porque la familia mía en Quimbaya, nuestra familia, pues es una familia numerosa. Y, pues, podían estar más pendientes todos de nosotros, de mí principalmente, porque mi papá y mi mamá, pues, trabajaban muy duro. Bueno. Y eso fue... Sí, Tatiana. Hernando Alberto estudió, tenías una mamá psicopedagoga, ya entendí. Sí. Tú eres licenciado en Tecnologías de la Educación. Exactamente. Y mi papá comerciante. Ok, entonces, tú eres licenciado en Tecnologías de la Educación y tienes una maestría en Comunicación Educativa. En Comunicación Educativa. Siempre hay esa formación desde la educación por mi mamá. Y, desde muy pequeño, cuando llegamos a Quimbaya, pues, me enamoré de Quimbaya y de lo que era este pueblo. Me enamoré porque, por la manera como mi familia vive la vida. Nosotros vivimos mucho desde la oralidad. Es muy importante cada persona, lo que cuenta, lo que hace, lo que dice. Y todas esas historias, digamos, que empezaban a contarse los fines de semana y en las noches en las casas. Y a mí empezaron a maravillarme. Pero también el pueblo. Y ese mensaje siempre de mis padres era de sentirme muy orgulloso de lo que era y de dónde vivía y de lo que hacía. Y eso, desde mis primeros años, está claro en la vida. Bueno, Hernando Alberto, ¿cómo es posible que un subsecretario de transporte, que fuiste tú en Quimbaya, termine siendo el bibliotecario de la Biblioteca Municipal? ¿Cómo pasa eso? ¿Cuál es la historia detrás de ese cambio? Tatiana, vea, yo llevo 25 años trabajando en el sector público. Esos 25 años, antes de eso, siempre trabajé con mi papá y con mi mamá. Mi mamá tenía una tienda, porque era la manera de relacionarse ella con las demás personas y nosotros. Y mi papá comerciaba, te vendía gran. Y eso desde muy pequeño lo hicimos. Pero después, yo ya empecé mi vida pública a los 18 años. Empecé a trabajar y mi primer empleo fue como inspector de policía en dos veredas, Laurel y Pueblo Rico. Después, empecé a trabajar en la parte administrativa, en la administración, en la alcaldía. Trabajé en tránsito unos años. Trabajé nuevamente como subsecretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Y luego, en 2012, pasé a ser subsecretario de Tránsito. Ya llevaba, digamos, una buena cantidad de años trabajando en la parte administrativa, pero siempre buscando esa parte social que me interesaba. Como ya llevaba muchos años acumulados en la parte administrativa, decidí buscar la posibilidad de trabajar en algo que me permitiera ser y hacer. Y ahí fue cuando llegué a la Biblioteca Pública. Y no es cualquiera Biblioteca Pública. Se llama Biblioteca Pública Operación Papa. Ahora le vamos a contar a la gente por qué se llama. Pero es una biblioteca que tiene 50 años y una historia divina detrás de su fundación. ¿Por qué no le contamos a la gente cómo nace la Biblioteca Operación Papa y qué significa esta sigla? Claro, Tatiana. En 1966, en la década del 60, una época de muchos cambios, para quien vaya también a llegar. Y era una generación de jóvenes que, a pesar de ser jóvenes de avanzada, muy inteligentes y, digamos, con mucha proyección, las entidades tradicionales no lo recibían precisamente por esa condición de jóvenes, esa alegría inusual. De pronto también les gustaba bailar, ir a las discotecas. Y eso era, digamos, un cambio que de pronto no estaban esperando las entidades tradicionales. Entonces, al ver ellos que en esas entidades no encajan perfectamente, decidieron crear su propia entidad. Y fue así como crearon Operación Papa. Piense, actúe, persevera y ayude. Y ese grupo de jóvenes iniciaron ayudándole a la gente en labores asistenciales, comprándoles mercados, llevándolos a los barrios y ayudando en esa parte alimentaria. Y este trabajo lo hicieron con éxito, duró un tiempo, pero pensaron que querían hacer algo que fuera más duradero, que perdurara y que tuviera una semilla que diera frutos mayores. Y fue así como pensaron en la biblioteca pública. Y cinco años después, desde el 66 al 72, ya teníamos la infraestructura que tenemos hoy actualmente, que es una de las tres infraestructuras hoy más grandes del municipio, y más de 5 mil volúmenes de libros. Entonces, ese trabajo que hizo Operación Papa realmente fue duradero. Ahorita ya llevamos 55 años de trabajo ininterrumpido con una biblioteca que el municipio quiere, que es un patrimonio para quien vaya y que realmente la vivimos con orgullo. Pues un orgullo y una responsabilidad enorme llegar a dirigir esta biblioteca, que tiene semejante arraigo comunitario. Y cuéntanos entonces cómo fue este proceso de llegar y aprender el oficio de ser bibliotecario. Nuestro subsecretario de transporte se convierte en bibliotecario. Tatiana, pues a pesar de ser licenciado, pues que uno como licenciado, digamos que se educa para enseñar, la biblioteca es diferente y tiene otras dinámicas. Y yo venía también mucho desde la parte administrativa, que eso, todo lo que aprendí anteriormente me fue muy útil para la biblioteca. Y creo que ese ha sido, digamos, lo que nos ha dado una diferencia a nosotros. Esa formación de Hernando y esa experiencia que Hernando tuvo desde otras dependencias, porque nos permitió empezar a hacer relaciones más duraderas. Una cosa importante es que cuando yo llegué a la biblioteca, como usted lo planteaba, pues no tenía experiencia en bibliotecas. Y llego y lo primero que me encuentro es una biblioteca nacional y una red de bibliotecas. Decidí de ayudarme. Y empezaron con una formación que normalmente en otras dependencias usted no la vive, porque usted llega a defenderse. Y aquí sí fue diferente. Aquí fue que yo llegué inmediatamente a un acompañamiento total de la red de bibliotecas y de la Biblioteca Nacional. Venga Hernando, usted es bienvenido. Me llevaron a Bogotá a capacitarme, pues que era muy importante. Yo sí conocía a Bogotá, pero como funcionario pocas veces había viaticado. Y qué bueno tener la posibilidad de viajar con tiquetes pagos y con buen hotel y con una, digamos, una dignidad única a Bogotá y a formarme como bibliotecario. Y esas formaciones no fue sólo para iniciar. Constantemente nosotros somos formados y asesorados por la Biblioteca Nacional para llevar a cabo nuestra labor. Entonces ese inicio no fue tan sólo. No fue tan sólo porque la Biblioteca Nacional siempre estuvo ahí. Cuando llegué, lo primero que hice fue revisar la colección local, porque siempre me ha gustado y también revisé la colección infantil y encontré que no había mucha producción con temas locales. Y fue así como me concentré en producir un documento, un libro de adivinanzas que se llamó ¿Qué es? ¿Qué es? Que son adivinanzas del paisaje cultural cafetero que me fueron muy útiles para llevar esa primera etapa como bibliotecario para poder compartir con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores esa llegada de ellos a la biblioteca. Escrito por ti. Escrito por mí y les voy a dar como un ejemplo de una de las adivinanzas. Cuando el campo visitamos, nos recibe de primero, almuerza con la familia y se come hasta los huesos. ¿Qué es? No sé qué es. El perro. Maravilloso, maravilloso. Vamos a ver a lo largo de esta conversación cómo esta necesidad de llenar los vacíos de la producción de contenidos locales que hablen de la esquina, de los vecinos, del río que pasa por la casa de Hernando va a convertirse en el eje de esta experiencia. Entonces, ya te formaste. Bueno, es un proceso. Es un proceso que todavía vivimos y que esta sea la oportunidad para agradecer, porque es muy importante agradecer ese acompañamiento que siempre tenemos y esa presencia que siempre tiene la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas que es un trabajo colaborativo. No es un trabajo de seguimiento, ni de supervisión, ni de esas cosas. Es un trabajo de vigilancia. Es un trabajo colaborativo. Es un trabajo de equipo. Es venga Hernando, lo vamos a visitar. ¿Usted qué dificultades tiene? ¿O en qué está muy bien? Venga, conozcamos qué es lo que usted está haciendo y venga, lo apoyamos y cuéntenos en qué está muy bien para nosotros divulgarlo y promover esa experiencia. Entonces, esa parte de dignificar la profesión y acompañarla es esencial en cualquier tipo de trabajo, pero lo destaco en la Biblioteca. Muy bien. Hernando Alberto, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que nos centremos en este proceso de reconstrucción de la memoria local en detalle. Esto que han hecho maravilloso con los álbumes de fotografía, con los documentales, todas estas actividades que son un montón que lo que buscan es generar contenidos locales que hablen de la realidad cercana de las personas de Quimbaya y de las comunidades. Entonces, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de nuevo en Tejedor es la Palabra. Hoy en Quimbaya, Eje Cafetero, Quindío, hablando con Hernando Alberto Gómez, bibliotecario de la Biblioteca Municipal Operación Papá, una biblioteca que tiene un arraigo comunitario enorme, más de 50 años de existencia, mucho sentido de apropiación por parte de la comunidad. Y bienvenido, Hernando, otra vez. Vamos a hablar, me gustaría dedicar esta última parte de esta conversación a que nos cuentes cómo ha sido este proceso de reconstrucción de memoria local en Quimbaya. Tatiana, muchas gracias. Sí, siempre motivado por temas interiores como ese, y que nacen con uno, como es el querer visibilizar el lugar donde uno vive, porque cada día me enamoro más de Quimbaya y de su gente, de lo que hacemos, de lo que somos. Y teniendo en la biblioteca la posibilidad, a través de nuestro trabajo, de hacer crecer esa colección local, pues vi una oportunidad. Y fue así como empezamos a visibilizar a través de la fotografía, el municipio, su identidad, sus costumbres, y así lo hicimos. Bueno, pues bueno, son muchos trabajos. Uno de ellos es el de personajes típicos. Empezamos a hacer fotografía de los personajes del municipio, porque era una manera también de reconocerlos. Y esas fotografías empezamos a recogerlas en la biblioteca y montamos un fotolibro con ellas. ¿Y qué personajes estaban ahí en esas fotografías? Ah, bueno, está el vocero del pueblo, que es el señor que con un altavoz hace la promoción de las diferentes actividades que se realizaban en el pueblo en su momento. Entonces, ahorita pues ya todo lo hace el internet y usted ya lo hace con un celular, pero anteriormente era una persona con una bocina que iba caminando por todo el pueblo contando las actividades que se iban a realizar. Y ese vocero era muy importante para nosotros. También, por ejemplo, hay una señora que se llama Nelly, que aún vive, que es un personaje típico del municipio, que la gente la quiere mucho y es de un temperamento fuerte, entonces es muy querida, pero también si usted la trata fuerte, ella se enoja y ese enojarse hace que muchos se rían, se sonríen, porque pues ver enojadas a las personas a veces es gracioso. Y la deben adorar además. Exacto, es un personaje muy especial. También otro personaje que llamaban el profesor, fue un señor que llegó acá a Quimbaya, siempre con la cabeza agachada, ya cuando llegó al municipio ejercía la indigencia y era una persona que nunca hablaba, pero a través de señas uno lo entendía y resulta que la historia de él era que había sido profesor universitario y por motivos de drogas, digamos que tuvo esa dificultad y cayó a la indigencia, pero siempre nos enseñaba, todo el tiempo nos enseñó, porque a pesar de lo que hacía, era un hombre que nunca, nunca tuvo que, y precisamente así lo hizo, a pesar de que supimos que sí hablaba, nunca hablaba con nadie para no tener un contacto que lo, digamos que intimidara a nadie. Y cuando le regalaban ropa nueva, que eso también me llamaba mucho la atención, los zapatos, por ejemplo, los recortaba para que nadie se los fuera a quitar. Y entonces esas cosas hacían que él y otros personajes empezaran a tener diferencias. También empezamos a identificar los héroes de la cotidianidad, también están los personajes típicos, pero también los héroes de la cotidianidad, que son esas personas que diariamente están con nosotros y que su labor es muy importante para que el municipio funcione y tenga la dinámica normal, pero que no los vemos. Como el profesor, como la señora que vende las arepas, Quimbaya es uno de los municipios que tiene más ventas de arepas por metro cuadrado en el país. ¿Ah, de verdad? ¡Ah, no! Sí, claro, sí. En cada esquina se encuentra una madre cabeza de hogar que vende arepas, y las arepas son a cuatrocientos. Ahorita pues ya subieron un poquito a quinientos pesos, pero una arepa es un desayuno. Y una arepa también es la posibilidad para una familia de educarse. O sea, las familias que venden arepas son familias que viven dignamente y que ese es un producto que es hecho con maíz y para nosotros pues desde la tradición alimentaria es muy importante. Bueno, estos fueron los álbumes. Esos personajes de la cotidianidad, cada tema del que le estoy hablando se volvió un álbum fotográfico. ¿Y qué hicimos con esos álbumes? Pero le voy a contar también, porque nosotros también empezamos a visitar las familias y a recoger en cada casa y en cada barrio esas fotografías que tenían. Entonces, empezamos a visitar las familias y bueno, a pesar de uno ser de Quimbaya y jugar de local, esto no es suficiente para que una persona lo siente en la sala y le permita ver su árbol familiar. Es que ver el árbol familiar es como desnudarle el corazón a alguien. Claro, entonces... No es tan fácil, pero lo hicimos y tuvimos un gran éxito y la biblioteca logró entrar a los hogares a través de estos álbumes familiares. Entonces empezamos a revisar y a escuchar las historias de las familias que estaban ahí reflejadas en esas fotos y empezamos a clasificarlas y empezamos a generar álbumes, por ejemplo, de las historias de los barrios. Entonces hay familias que tenían las primeras fotos de cómo se construyó el barrio de ellos. Entonces, con esas fotos empezamos a organizar fotolibros y empezamos a hacer un trabajo, un poco de investigación y también de conversación con la gente y esas fotos las acompañamos de las historias. También empezamos a identificar los lugares del municipio. Entonces veíamos que la gente en sus álbumes tenían que una foto antigua de la iglesia, que la foto del monumento a la madre, de los diferentes lugares que son emblemáticos para nosotros. También las recogimos e hicimos otro fotolibro. Y así, con diferentes temas, empezamos a montar fotolibros que se convirtieron en un material pedagógico que todos los días utilizamos en la biblioteca. Estos fotolibros lo que han permitido es que nuestras actividades de promoción de lectura sean mejores porque tenemos producción local para mostrar. Y entonces la gente, por ejemplo, los adultos mayores se identifican mucho con estos temas y con ellos tenemos una posibilidad de generar un diálogo a través de este material que producimos. Maravilloso, maravilloso. Hernando, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se acabe el tiempo quería que dedicáramos un poquito a que nos cuentes cómo ves tu futuro como bibliotecario y cómo ves el futuro de la biblioteca y del municipio. ¿Qué esperas? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres que pasen en el futuro? Bueno, una cosa importante, no solo para Hernando, sino para todos los bibliotecarios del país, es que las bibliotecas tengan empleos de planta. Cuando uno es empleado de planta, tiene la posibilidad de que sus procesos perduren, como es el caso de Quimbaya. Esa es una, digamos que es algo clave para que los procesos bibliotecarios perduren. Otra cosa muy importante y que veo para el futuro de nuestra biblioteca es que tiene que seguir siendo un integrador de la comunidad y hay que generar vínculos. ¿Y cómo se generan vínculos? No es solo que la gente venga a la biblioteca, nosotros tenemos que ir a las bibliotecas. Y veo a esta biblioteca en el futuro visitando mucho más las comunidades y teniendo mucho más contacto con ellas para poder empezar a generar posibilidades desde las necesidades de ellos. Perfecto. Hernando, ¿un libro que nos recomiendas de tu biblioteca y por qué deberíamos leer ese libro? Bueno, tengo uno aquí a la mano que se llama Guillermo Jorge Manuel José. Es un libro infantil, un libro de álbum infantil que destaco mucho porque es un mensaje muy práctico. Es cómo los niños, cómo un niño puede relacionarse con los adultos mayores, con los abuelos, a través de los objetos. Y cómo una señora que pierde la memoria empieza a recuperarla a través de este joven que lo que hizo fue recoger los objetos más importantes para él y llevárselos a ella y empezárselos a mostrar uno por uno. Entonces, por ejemplo, un huevo de gallina. Le mostraba el huevo de gallina a la señora y ella que supuestamente había perdido la memoria empezó a evocar todo eso que en algún momento vivió relacionado con ese huevo. Entonces, la manera como uno puede relacionarse con los demás, los niños con los adultos mayores y cómo la memoria a través de los objetos la podemos recuperar. Divino. Bueno, se acabó el tiempo. Bueno, pues tanto lo que ha hecho Hernando Alberto. Nos faltó hablar de los libros que ha escrito. Ha escrito un libro de cocina, de los documentales que ha producido. Todo siempre alrededor de la reflexión sobre Quimbaya, sobre el territorio, sobre el medio ambiente, sobre el paisaje. Definitivamente es alguien que teje las palabras para construir vínculos en la comunidad, en el entorno cercano. Hernando Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Tejedores de la Palabra. Bienvenidos siempre, siempre, siempre a compartir estas experiencias que creo que van a ser muy útiles para otras personas que ejercen este oficio en otras partes del país y que caminan caminos parecidos a los tuyos. Muchas gracias por haber venido. Tatiana, muchas gracias a usted a funda lectura de la Biblioteca Nacional. Bueno, nos veremos en un próximo capítulo de Tejedores de la Palabra. La 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 Gracias por ver el video.